Es un pájaro, es un avión, es Luis Miguel, el final de los tiempos, no, es un halo alrededor del sol que sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México, ¿por qué apareció el halo solar? El extraño fenómeno atmosférico, se debe a las pequeñas partículas de hielo que se encuentran a gran altura y provocan una reflexión de la luz solar, ocasionando lo que enrede se ha etiquetado como. A lo solar en la cdmxfoto, vía twitter arroba seis ar cero, miles de fotos comenzaron a circular y las personas comparten en sus redes sociales, las imágenes de tan curioso fenómeno atmosférico. Y no, no te dejes engañas por las fake news, no significa que el mundo va a desaparecer, ni una señal de un verano más extraño al de otros años, es solo un bello evento atmosférico y así hay que tomarlo. Y a disfrutar de la vista en el cielo, podría interesarte, valle de Tehuacán, en Puebla, es declarado patrimonio de la humanidad, científico se encuentran focas bebé en el Támesis, río que pensaban biológicamente muerto mata a una jirafa negra, los sube a redes sociales y ahora ya le apodan, la neandertal, salvaje asesina blanca Gerardo vm. ¡Gracias!